Gracias Jesús Señor yo soy Soy aquel que malherido Pero muy adolorido A tus pies un día llegué Venía lastimado Herido del pecado Que mi vida destrozó Me miraste sultemente Me dijiste con cariño Hijo mío soy tu Dios Me estrechaste tiernamente En tu pecho sacrosanto Y mi alma le mostró Dame gracia Cristo mío La gracia que has prometido Y aquel siguiendo te va Al final de esta jornada Contigo hay a tu morada Señor yo quiero morar Señor Tú sufriste la cruz del Calvario A causa de mis pecados Ayúdame a hacerte fiel Señor yo soy Señor yo soy Soy aquel que malherido Pero muy adolorido Pero muy adolorido A tus pies un día llegué Venía lastimado Herido del pecado Que mi vida destrozó Que mi vida destrozó Me miraste dulcemente Me dijiste con cariño Hijo mío soy tu Dios Me estrechaste tiernamente En tu pecho sacrosanto Y mi alma le mostró Dame gracia Dame gracia Cristo mío La gracia que has prometido Y aquel siguiendo te va Al final de esta jornada Contigo hay a tu morada Señor yo quiero morar Y al final de esta jornada Y al final de esta jornada Hermanos y hermanas Llegaremos a la meta final Y con el Señor Un día estaremos con él Y por la eternidad Por siempre Por siempre ¡Gracias!